El fiscal de distrito de Filadelfia presentó una demanda contra Elon Musk, contra él y contra su comité de acción política para bloquear su lotería de millones de dólares para los votantes registrados en estados clave. La demanda sostiene que con el premio, Musk intenta influenciar a los electores. Elon Musk, quien hace campaña para Trump, comenzó a rifar un millón de dólares por día entre quienes firmen una petición a favor del derecho a la libre expresión y aportar armas. ...